Gilberto Bobadilla, ilustrador, que ha recibido ya el premio a la mejor caricatura por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gilberto Bobadilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gilberto, ¿cómo estás? ¿Hoy te entregaron este premio? Sí, hace un par de horas, más o menos. Vaya, vaya. ¿Cómo te fue? ¿Perdón? Bien, muy bien, digo, ahora fue nada más la confirmación del premio y estuvimos en una plática dando nuestros puntos de vista acerca de cómo generamos la caricatura, todo con respecto a la ilustración, qué tipo de efectos tuvo sobre la gente esa ilustración, estuvo muy bueno la mesa. Fíjate, Gilberto Bobadilla, que te voy a confesar o a comentar que yo con mucha frecuencia veo las ilustraciones en eje central y la verdad es que siempre he pensado, digo, qué buenas ilustraciones y bueno, realzan y le dan un mayor contexto a la información. A veces en los medios de comunicación impresos tenemos la tendencia, teníamos una gran tendencia a no necesariamente privilegiar lo gráfico, sino que éramos muy celosos del contenido, de la nota, de la palabra, del texto. Y la ilustración pues era como un acompañamiento y ahora la verdad es que vivimos en una etapa en la cual hay una especie de dictadura de la imagen en la que la gente quiere ver lo que se le dice, verlo en YouTube o en Facebook, grabado, publicado y en los medios que estén las ilustraciones adecuadas. ¿Cómo te ha ido a ti en esa pelea interna, legítima, válida, fraterna, por avanzar en los espacios gráficos respecto a prensa, impresa, Gilberto Bobadilla? Mira, te cuento Julio, para mí fue realmente muy sencillo, honestamente, yo digamos que los primeros pininos de caricatura los empecé a hacer en las redes sociales, me di cuenta que había cierto éxito, ahí imitando al maestro Armando Gámez, fue cuando empecé yo a llenar mi Facebook de caricaturas, me busqué a Hugo para hacerle portadas con ciertos, bueno, con personajes caricaturizados y después Eje Central también por medio de Facebook me busca y todo para hacerles la portada, o sea, yo prácticamente entré a la portada, no hubo ningún, no tuve que ganar, digamos, esa parte de la publicación, o sea, tuve mucha suerte, ahora yo soy ilustrador desde muy joven, desde muy pequeño, entonces he estado practicando durante ya casi 42 años, ¿no? Órale, oye Gilberto, tú te defines como caricaturista e ilustrador, hay caricaturistas que son maestros del dibujo, que tienen un trazo muy fino, hay otros que no se meten en el tema exacto del dibujo, digo, está Magú, gran caricaturista, pero bueno, sus dibujos muy característicos y con un gran estilo, pero bueno, no son la perfección estilística, ¿qué te diría el propio maestro Rius? Pues bueno, sus trazos eran muy sencillos, pero con una gran profundidad. ¿Cuál es la diferencia que estableces entre caricaturista e ilustrador? ¿Y cómo se aplica a la hora de su expresión en medios impresos? Mira, lo que pasa es que la faceta, digamos, de caricaturista para mí apenas lleva unos cinco años. O sea, realmente yo me sigo dedicando a la ilustración, por un lado, porque sigo trabajando para el medio de la publicidad. Estoy también como, bueno, en el editorial también hago mucha ilustración científica, hago mucho sobre zoología, animales, productos. Entonces, como todavía no estoy totalmente dedicado a la caricatura, digamos que parte de mi vida, me siento muy afortunado porque a mí esta parte de la caricatura me encanta, o sea, me siento muy suelto, muy libre, lo disfruto mucho realmente, y para mí fue una gran oportunidad que me haya caído, que se hayan fijado en la caricatura que yo hacía. Que te digo, yo lo empecé a hacer por curiosidad, porque me llamó mucho la atención ver a estos maestros de la caricatura, y yo quise también como que entrarle, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues, aquí sigo y, pues, es lo que yo creo, en algún momento voy a ser prácticamente un caricaturista. Ilustrador todavía soy porque sigo desempeñando parte de mi trabajo en eso. Es que el ilustrador tiene que apegarse al sentido de la información que está ahí expresada y no necesariamente dar un punto de vista muy definido ni muy crítico. Y un caricaturista es lo contrario. ¿Me equivoco en esta apreciación, Gilberto? Bueno, en algunos casos, digo, el caricaturista, yo entiendo que es la persona que exagera, ¿no? Los rasgos de un rostro, de un cuerpo. En el caso del cartonista, como bien tú lo dices, no se apega, digamos, a ningún guión, ¿no? El ilustrador, pues, sí, le dan una idea. En el caso de la publicidad, te dicen, oye, necesito una sopa maruchán de pollo que el pollo se esté saliendo de la maruchán. Ajá. Yo lo que hago es el arte, en ese caso, ¿no? En este caso, a mí me dicen aquí, por ejemplo, el personaje que voy a sacar en la portada y yo lo recreo a como yo, a como a mí me gusta, ¿no? No tengo ningún tipo de, pues, como de guión, nada, ¿no? Solamente sé que vamos a hablar sobre ese personaje, ¿no? En cada uno. Sí. Cartonista no podría ser, digamos, un cartonista todavía, ¿no? Y del ser caricaturista, ¿qué te jala? ¿El sentido crítico, social y político? Me gusta mucho el sentido, pero digamos que en principio a mí lo que me jala más es encontrar esa parte profunda de la psique. O sea, tratar de expresar la psicología del personaje por medio de la exageración, ¿no? Como en algún momento, digo, lo hizo Velázquez. Trato, de alguna manera, de sacar ese lado, a veces muy amable o a veces muy negro. Por razones de estos argüendes de derechos de autor que cada vez están más complicados y a veces no basta con que la casa editorial nos dé el permiso, sino que luego se complica en YouTube, en fin, no reprodujimos la imagen que fue premiada. Pero fue premiada por su calidad de color, por su equilibrio cromático y es un presidente López Obrador con una cara de firmeza, de gladiador, vestido con traje precisamente de gladiador al estilo romano, con sandalias, con escudo, con espada al frente. Y esta es la caricatura que fue premiada, entiendo que en una edición 141 del Semanario Eje Central y que era para relatar los primeros 100 días de la administración de López Obrador. ¿Cuál fue el sentido que le quisiste dar a esta ilustración, Gilberto Bobadilla? Perdón, con un ganso al frente, con un ganso así, feroz, con el pico sinuoso y en posición de ataque. Sí, pues sobre todo traté de describir toda esta, digamos, todo este tiempo que AMLO lleva, digamos, luchando, ¿no?, tratando de, pues, de llegar, ¿no?, de llegar a la presidencia, pues ya sabemos que lleva muchísimos años en este punto. Los primeros 100 días, pues, siguen siendo muy, siguieron siendo muy parecidos y al día de hoy, pues, parece ser que sigue siendo lo mismo. Digamos que ahora ya a lo mejor, a lo mejor no, no tan heroicamente, pero en ese momento, pues, con toda la esperanza, era la idea, ¿no? Y el, pues, el ganso, por su famosa expresión de me canso ganso, ¿no? Oye, Gilberto Bobadilla, ¿qué caricaturistas de los medios mexicanos o extranjeros te llaman la atención y te podrían servir de punto de referencia? Bueno, de México, digo, tenemos a varios, ¿no?, Ríos, este... Gámez Armando, que fue en el que me basé sobre todo. Me gustan mucho todos los chamucos, digo, no los menciono por no, pero todos me encantan, son maravillosos. Y, bueno, sobre todo de... Hay unos artistas rusos, hay uno que se llama Peleng, que a mí me ha tenido muy impresionado. Es un artista muy joven, debe andar en los 30, pero tiene una capacidad, por ejemplo, de expresionismo en sus personajes que representa. Lo pueden encontrar como Peleng, o sea, si lo pueden ver, es increíble. Y, pues, bueno, Quino, ¿no?, que es punto y aparte, ¿no?, es el genio de la caricatura en castellano para mí. Oye, Gilberto Bobadilla, este... esta caricatura o ilustración de López Obrador que ha ganado el premio Excelencia Periodística 2020 de la Sociedad Interamericana de Prensa, pues la verdad es que es un trabajo muy elaborado con una gran calidad artística, pictórica, de detalle. Y la caricatura, pues, suele ser algo más rápido, menos... ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una ilustración como esta que ganó el premio? Aproximadamente unos tres días. Unos tres días. Tú en tu trabajo privilegias el sentido estético, el equilibrio de colores, el trazo, o el sentido informativo o periodístico. Pues trato de darle como toda la... todo en uno. Siempre... A mí el hiperrealismo siempre me ha gustado. De hecho, te digo, la ilustración que yo desarrollo en publicidad, a mí me han contratado por el tema del hiperrealismo. O sea, hago mucho detalle. Y es que ya lo traigo como de cajón, ¿no? Estoy en una etapa donde ya empiezo a hacer un poquito más de rayón, de ponerme un poquito más ligero para poder hacer... sacar mucho más ideas. Porque, claro, que en este tema del hiperrealismo puede volverse mucho tiempo. Digo, aunque ahora lo hago digital, me da cierta velocidad. Ya no tengo que escanear ni fotografiar la pintura. Estoy pensando también ya en hacer algo algo mucho más abstracto. Pues un proceso de evolución en el que estás metido, Gilberto. Y bueno, pues celebrar que te han dado este premio a la excelencia por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, premio que hoy has recibido. Gracias. Y ya en espera de tus próximas caricaturas, Gilberto, estaremos atentos para comentarlas, ¿eh? Ya próximamente ahí te hablaré para enseñártelas. ¿Cómo te vas a llamar como caricaturista? ¿Bobadilla? Pues ahorita soy Bobadilla, también me llamo Kinematos. ¿Kinemarcos? Kinematos. Ah, Kinematos. Kinematos. Bueno, pues por ahí estaremos atentos. Gilberto, felicitaciones y gracias por esta plática y ya veremos tus próximas caricaturas. Gracias a ti, Julio, y muchísimas gracias. Es un honor hablar contigo, digo, me considero un reportero, periodista, este, súper objetivo. Me encanta que en tu programa tienen todas las opiniones. Gracias, Gilberto. Me encanta tu trabajo. Te aprecio mucho tus palabras. Gracias, Gilberto, y hasta luego. Hasta luego.